Autocarpe es una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de accesorios automotrices a nivel nacional, especialmente tapetes, kit de carretera en alfombra, kit de carretera en nueva generación y techos corredizos importados de Estados Unidos. Otro producto nuevo que tenemos que acabamos de lanzar al mercado y que ha sido muy exitoso es el Ironman, que es caucho de alta gama, igualmente los tapetes vienen sobre medidas y personalizados al gusto del cliente. Es un material muy resistente, que es impermeable y fácil de limpiar.